Música Una bulla, 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 sube, 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 su Voy buscando que a ti Tú no sabes como yo pienso en ti Porque como tú no hay nadie más Porque como tú no hay nadie más Y yo sigo pensando en ti Con un poquito más que te quiero sentir Y desde que me estás aquí Con una vez igual ya no puedo dormir Y me pregunto si piensas en ti Como lo hacíamos ya no tienes que decir Y si me regalas una noche Si me regalas una noche como la hace la otra vez Cuando te besabas de la boquita en los pies Yo recuerdo cuando llenabamos todos a su vez Por cosas de la vida se nos dieron al reverso Yo sé que te causan muchas Muchas gochas de la maldad de tus amigas Baby, yo sé que no quieres a nadie más Yo sé que te hacemos las vacunas Para arriba, para arriba Esa mujer de soltera 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 Y yo sigo pensando en ti Dile a Nicki ¿Cómo? Yo me sigo pensando en ti No me he perdido más Porque te quiero sentir Y desde que no estás aquí No la trajes igual Ya ni puedo dormir Y me pregunto si piensas en ti Como lo hacíamos No lo tienes que decir Y me si me regalas una noche como la hace la otra vez Si me regalas una noche, yo te aseguro que tu cuerpo es Si me hace falta la locura de tu pose, cuando te tengo Esas son las cosas que uno nunca olvida, tú me llamas y yo le llego Enseguida aún me acuerdo de esa vez, cuando viniste con tu timidez Pero en la cama me dejaste arrepentir, si estás como un papel molesto Quiero ver a otro con tu cuerpo, no eres mío, ya me siento lindo de eso Y yo sigo pensando en ti, yo no te olvido más Vuelve que quiero sentir, cuando ya me estás aquí No me parezco, yo no puedo dormir, y me pregunto si piensas en ti Cuando los llamo, ya no tienes que decir, dime si me regalas una noche más Oye, 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 y yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más, vuelve que quiero sentir, y desde que me estás aquí No me parezco, yo no puedo dormir, y me pregunto si piensas en ti Cuando los llamo, ya no tienes que decir, dime si me regalas una noche más Un aplauso terrible público